El campanario rompió el silencio de otro domingo Padre Francisco ya muy temprano se levantó A paso lento pero seguro va hacia la iglesia Padre Francisco, verbo divino y bendición Lleva en sus manos un crucifijo y su mirada se acuna a un niño Padre Francisco, cuanta ternura hay en su voz El tiempo pasa y él es eterno, ejemplo humilde para su pueblo Guarda en el alma un Cristo vivo y es de vocación Apostoleño de nacimiento e infancia humilde Allí en la chacra entre yerbatales fue su niñez Bellosas áreas tan naturales como su don Padre Francisco, estás presente en mi oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!